Hola muchachos, felicidad al Ejército de Chile porque tres integrantes de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile participaron en la 55 reunión de organización internacional de la Escuela de Montaña entidad que integra 18 países y que tiene como centro de entrenamiento la OTAN a la que Chile comenzó su proceso de incorporación como miembro permanente hacia el año 2026 es decir de que el año 2026 considerado por muchos incluyendo dentro de Estados Unidos incluso Estados Unidos el ejército de ese país viene a hacer ejercicio de cierta forma con estos muchachos de montaña considerado los mejores del mundo, les guste que no les guste, es así hay un artículo, se lo recomiendo, se lo pueden googlear de una experiencia de los grupos de montaña de Estados Unidos y dicen como funcionan, como trabajan, trabajan en una sola línea son capaces de portar todo tipo, ametralladora, armamento, municiones, comida en forma de en la montaña y para que ustedes sepan cuando, a lo mejor hay gente más joven que ve el video cuando estuvo la guerra de la torre de Gemela cuando Butch envió de cierta forma tropas a Afganistán en esa época estaba Ricardo Lago y a Ricardo Lago se le pidió este grupo de montaña especializado, altamente especializado en el cual Lago dijo que no así que son uno de los mejores son muy buenos lo que hacen, los felicito según la institución, estos encuentros montañenses chilenos participaron en reuniones de comandantes y comités técnicos para discutir los procedimientos respecto al combate en climas fríos y talleres prácticos la escuela de guerra de montaña en el ejército de Estados Unidos en la localidad de Jericho, Vermont la experiencia de operaciones de alta montaña relativo de cierta forma al control fronterizo despliegue de patrulla, auxilio, rescate militar, etc. el capitán Carlos William representó a la institución en las reuniones y calificó el evento como una gran oportunidad para obtener experiencia militar debido a que este tipo de encuentro no permite posicionarnos en una relevante organización internacional resaltó el prestigio y la capacidad de nuestras tropas de montaña así que son lo mejor en lo que hacen así que felicidades a estos muchachos Decreto Supremo 1791 fecha el 6 de julio del año 1954 se estableció la SCMNA como consecuencia del operativo geográfico de acuerdo a las sugerencias expuestas a las superiores por el entonces coronel Juan Bancalari y regresa de un curso en montaña impartido en la escuela de Alpina Militar de las de Italia el primer curso de montaña se realizó en el año 1955 y forma la especialidad de montaña del ejército de Chile el plantel tiene un reconocimiento y prestigio internacional cada año recibe militares de otros países o de otras naciones para recibir instrucción en agosto del año 2021 el ejército participó en Sopter Vanguard 21 que se hizo la capacitación en Portillo que se encuentra la décima división de montaña del ejército de Chile el año 2021 la tercera división de montaña ha permitido que sus instructores apoyen en diferentes cursos y capacitación en el centro de entrenamiento de montaña Semón han participado altamente en los procesos de capacitación así que chicos felicidades por uno de los grupos de comando de montaña más especializado y mejor así que felicidades al ejército de Chile